Conor McGregor, surprise, surprise, there's a new king in the lightweight division, if you can, God bless, see you at the top Hola hola amigines latinos y del mundo, este es su canal deportivo latino MMA, bienvenidos Antes de empezar déjame tu like, suscríbete si es que es la primera vez que estás aquí para mantenerte informado Active esa campanita de las notificaciones y empezamos Michael Chandler dice esperar a Conor McGregor es frustrante No voy a basar mis comentarios mucho en las noticias, me voy a poner un poco más de opinólogo En esta situación de que Michael Chandler lleva casi 19 meses sin poder pelear Solo por esa posibilidad de poder pelear con Conor McGregor Quizás sea ese aspecto económico el que lo ata, quizás vaya a ganar muchos millones Michael Chandler Que es muy posible si es que se da esa pelea Otro motivo por el que está pasando esto es que Michael Chandler ya había firmado un precontrato con Dana White Para poder hacer esta super pelea Pero todo se ha ido extendiendo por la situación de que Conor McGregor no ha regresado O no tiene la intención de regresar porque tiene aspectos personales Hemos hablado en otro video de que ha filmado también una película La constante promoción que hace de sus negocios en diferentes eventos No solamente en Estados Unidos sino alrededor del mundo Sobre todo países árabes donde también ha estado promocionando por supuesto su bebida Han dilatado esta posibilidad de regresar Y el pobre de Michael Chandler simplemente está esperando su oportunidad para ganarse sus par de millones Pero ha sacrificado muchísimo tiempo sin pelear Esta inactividad de Chandler le puede traer malas consecuencias Al igual que las mismas que puede tener Conor McGregor Otra situación que no permitió que Conor McGregor regrese al octágono Fue los problemas que hubo con Yuzada Y que Conor se estaba corriendo constantemente Mudándose de un sitio para otro Y siempre evitando que le hagan las pruebas antidoping Y es de entender que Conor McGregor estaba haciendo este proceso de recuperación Utilizando sustancias que le permitan acelerar este proceso Los seguidores de la UFC esperábamos que Conor McGregor regrese al menos hasta finales del 2023 Esto no sucedió Y como también hablábamos en otro anterior video Quizás no regrese ni siquiera en el 2024 Dijimos que hay mínimas posibilidades de que regrese en el UFC 300 O también podría regresar en la International Fight Week Pero como ha dicho Dana White, aún no ha firmado ningún contrato con Conor McGregor Aún es muy incierto el regreso de Conor para este 2024 Yo opino que Chandler ya ha esperado mucho tiempo Son 19 meses, más de un año y medio Y si fuera él, consideraría la idea de volverlo más pronto al octágono Inclusive podría darse otra pelea en el UFC 300 Que sería mucho más beneficioso Si hablamos en términos económicos de que pueda regresar A uno de los eventos más importantes de la UFC en estos últimos años Es imprudente de parte de Michael Chandler esperar tanto tiempo por un peleador Que simplemente no le da la importancia ni a la pelea No le da la importancia ni a sus fanáticos Y mucho menos le va a dar importancia a Michael Chandler Es ilógico seguir esperando Y creo que Michael Chandler debería pedir la oportunidad de estar presente en el UFC 300 O asegurar ya su pelea para la International Fight Week Porque si Chandler sigue esperando por Conor Creo que no va a pelear nunca más Y como sabemos, Conor McGregor siempre cambia de opinión Y puede tomar para su siguiente pelea a otro peleador Y no tomar en cuenta a Chandler Así que mucho riesgo ha tomado el norteamericano Y ya es hora de volver a pelear en la UFC ¿Y ustedes piensan que Michael Chandler debe seguir esperando por Conor McGregor? Déjamelo saber abajo en los comentarios No te olvides de dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho Activar esa campanita de las notificaciones Gracias por ver el video Larga vida a las MMA Y nos vemos al rato There's a new king in the lightweight division If you can God bless See you at the top So where do you think stand with Conor right now? Is he fighting in June? Uh, no